hola amigos amigas bienvenidos a barman in red pues vamos con otro tutorial sobre vasos y copas me parece que es el tercero el cual no sé cuál es bueno me queda este y otro y ya nos metemos con el tutorial de decoración de hielo que me habéis pedido también y si queréis alguno más me lo dejáis en los comentarios y lo voy preparando de acuerdo me queda de cristalería me queda este y otro más y ya con eso ya terminamos venga entonces vamos a empezar nos queda esta la copa margarita bueno estará conocéis todos es la única copa que tiene que tiene un cóctel el cóctel margarita qué pasa que hoy en día las margaritas se sirven en cualquier copa y también al revés cualquier margarita se sirve también en cualquier vaso o copa entonces pues bueno esta es una copa muy bonita veis tenéis tiene el fondo este de aquí con hielos también queda muy bien los licuados las margaritas licuadas quedan muy bien y ésta tiene una capacidad de ocho onzas 240 mililitros y ésta tiene una capacidad de ocho onzas 240 mililitros lo único que una es un poquito más estilizada y veis si la otra es como más anchota incluso el tallo y todo cualquiera de las dos las que vosotros la que más os guste hay margarita hay copas margaritas muy grandes y tal pero este es un tamaño idóneo de ocho onzas vale entonces coger la que queráis voy a dejar una y vosotros coger la margarita que queráis hay muchos muchos vasos hay margaritas de cerámica decoradas entonces vamos a dejar esta aquí de muestra vale y ahora nos vamos a ir con la copa huracán que se está aquí en la copa huracán esta es una copa muy tropical es muy alta está por ejemplo la esta que es un poco más alta tiene una capacidad de 14 onzas que son 420 mililitros y ésta de aquí tiene una capacidad tiene una onza más 15 que son 450 mililitros yo en esta copa no voy a ser imparcial porque porque a mí la copa huracán me encanta porque me gusta mucho los licuados que quedan aquí muy bien me gustan cócteles con helado aquí también quedan en cócteles en capas bueno ya sabéis los que me seguís sabéis que la utilizo mucho esta copa a mí me encanta y me encanta más esta porque la figura es más estilizada me gusta más son dos copas huracán pero mirar la forma igual es como un alambique de estos de luz pero este es más ancho este para mí es más feo este en cambio es muy bonito si os gustan los cócteles tropicales esta copa es idónea esta hay que tenerla no soy imparcial pues ya hemos visto la huracán ahora nos vamos a ir con los vasos toddy que también hay que verlos el vaso toddy es en realidad para servir cócteles calientes entonces que llevan un asa voy a quitar esto un poquito luego lo pongo y ya lo vemos aquí mirar el vaso toddy lo que lleva en realidad es un asa porque porque si servimos un cóctel caliente con café o con ron o lo que sea lo que nos dé la gana bueno poder cogerlo por aquí y no quemarnos como es lógico un café irlandés o cualquier tipo de cóctel que tengamos que quemar o algo es mejor aquí lo cogemos por aquí por el asa y ya está no tiene ningún secreto si estáis empezando con los vasos y tal pues bueno esta es este es un vaso que relativamente podíais dejar de tenerlo en un principio luego cuando tengáis muchos vasos o si os gustan mucho los los cócteles calientes pues bueno entonces sí por ejemplo este el pequeño tiene 70 onzas que son 210 mililitros y este que es un poquito más grande tiene 9 onzas que son 270 dos onzas más que pasa yo entre estas dos entre estos dos vasos toddy me quedaría este no porque sea más bonito sino porque este tiene dos onzas más y aquí por ejemplo también podemos servir algún algún cóctel con helado queda muy bien en este tipo de vaso también queda bien un cóctel con helado un licuado también queda bien yo lo he usado en algún licuado o sea que yo me quedaría con esta con la de 9 onzas esta es más pequeñita y así aprovechamos para otro tipo de cócteles también no sólo los calientes vale venga vaso toddy o copa toddy o copa toddy vamos a por más venga el último de aquí en copa de balón mirar vamos a quitar esto de aquí y luego lo coloco por ahí mirar copa de balón son las redondas porque se llama copa de balón por la forma de balón vale son las redondas entonces las tenemos las tenemos ahí la voy a poner ahí atrás las tenemos con tallo y sin tallo entonces yo descartaría la que no tiene tallo porque muy sencillo porque al final es un vaso bajo tipo balón entonces si no tiene tallo ya tenemos vasos bajos vale podemos tener un vaso también que sea más redondo y para empezar a hacer nuestro nuestros vasos para tener vasos la verdad es que este en realidad no sobra lo podéis tener si tenéis muchos vasos pero si no para que queréis este en cambio con el tallo nos va a venir mejor para que esto se utiliza muy bien en gin tonics por ejemplo en cócteles que lleven soda algún refresco o algo pues estas este tipo de copa balón está muy bien vale entonces tenéis tenemos la pequeña está que es un poquito más pequeña que tiene 15 onzas que son 450 mililitros está muy bien el tamaño aquí con una soda unos hielitos nos entran muy bien los combinados pero joder a estos que hay que echarle muchísimo hielo para llenarlo vale mucha cantidad mucho líquido entonces está yo me quedaría vamos sin dudarlo con la pequeña que tiene 15 15 onzas que son 450 mililitros porque porque si os digo que os quedáis con esta me ha pasado a mí me han regalado muchas copas de esta y es que las las guardas al final las utilizas muy poco te ocupan muchísimo sitio y no te dan juego para los cócteles vale entonces yo descartaría esta y me quedaría con esta con la pequeña vale esta nos va a dar mucho bueno pues ya voy a quitar esto de aquí a ver pues hemos visto la margarita vale la copa margarita por aquí ahí hemos visto la copa huracán está hemos visto el vaso toddy vale el de lasa y hemos visto vamos a hacerle huequito que se va a enfadar si no no la vamos a poner ahí a la cola castigada y hemos visto la copa de varón bueno pues este vídeo para que no sea ya muy pesado y no se nos ponga cara de vaso pues venga ya lo voy a terminar ya hago uno más de cristalería y hasta ahí acabamos ella no tengo ganas de hacer más vídeos de esto de vasos venga ya está yo creo que ya está bien con otro más entonces ya sabéis si tenéis alguna petición de algún tutorial de este tipo pues me lo dejáis en los comentarios y para hacerlo vale para prepararlo un poquito y hacerlo aunque la verdad es que al final no preparo nada pero bueno me mentalizo por lo menos así que venga os mando un saludo ya sabéis con vaso o sin vaso con copa o sin copa ser felices chao